El escenario preparado en estos momentos para que nada más de inicio la magia del fútbol. ¿Cuál de ellos saldrá ganador de este partidazo? Las luces de este estadio le dan calidez a las jornadas para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Los comentaristas de hoy seremos los de siempre, los de ayer y los de mañana también. El goleador argentino del primer título mundial del excelente Mario Jempes. Y yo, Fernando Palombo. La emisión se prepara ya para un gran partido. ¿Qué partido nos inspira, Mario? Gracias, Fernando. La verdad que es un placer otra vez estar acá. Compartirlo con vos, un partido que me parece que va a quedar en los sacos. Acá con esto lo ganan. Mirá dónde recupera la pelota. Manda lejos este balón, alejando el peligro de su área y saque de mano. Esta será la formación. Hoy anotado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con... Esto es por oficio, Navarro Marito. González. Esto será lateral. González. Benítez. ¿Qué pasó? No lo tienen ya. Sigue sin parar. Gana Terreno. Se quede la bocha en pie del rival y con esto se desactiva la alarma. Benítez. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Se convirtió en un muro el muchacho. Frena bien el ataque. ¡Vamos! 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 Trabajo del alquilo. ¿Qué pasa con vos? ¿Es que no vas a pedir café? Yo me estoy durmiendo. Dale, hermano. Lo estoy intentando por el costado. Era bueno el ataque, eso quedó claro. Pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Es que pasa rápido esta historia y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí se viene, ya comenzó el segundo tiempo Esperemos Fernando, o espero yo Que este segundo tiempo sea totalmente diferente Se está animando para irse arriba Ahí tiene la presión, surto efecto y ahora pueden atacar Andrés Ríos Algo de bueno, venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron González Montenegro Ha recuperado la bocha Mendoza Cierra bien el centro Y esto será tiros de esquina, se va afuera Ya se viene un cambio, siempre viene bien mover las piezas Se viene el tiro de esquina al área Y él pasa un regalito directo a las manos Y ha quedado el balón En 20 minutos se termina todo Ojo que trae compañía Se ha lucido con ese bloqueo Como que si los técnicos se dijeran Hey, hacemos un cambio ahora, ¿te parece? Bueno, dale, perfecto, hagamos un cambio Los dos mueven, piensas al mismo tiempo Llueve el córner al centro del área Pudo cortar la jugada Y ahora, ¿cómo se va a desenvolver el partido? Porque esto es casi inesperado Y ahora, claro, viendo la repetición Vemos que el entrenador se lo quiere comer crudo A todos los jugadores Porque tenían que haber rechazado a pelonesa Para cualquier lado Hasta para su propio arco Pero por arriba entra el saludo No pudo ser El rival se aprovecha de estos errores Y marca el gol Y este gol le está dando seguramente más drama este partido ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada Impulsando para igualar el marcador Y sí, señores Si con esta ayuda que le está dando el público En el partido Ya veremos lo que hacemos Solo un gol nos está separando Queda mucho tiempo aún para poder igualar Este equipo que quiere despertar con este ataque Lo pueden armar ¡Ocasión del empate! Llegó en el momento justo para desviarla Escuchá, Fernando Cusmo anima a su equipo para buscar el empate Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Se termina el partido ¡Qué gran victoria para este equipo visitante! Digamos que en un partido normal El marcador tenía que haber sido mucho pasarlo Pero realmente han ganado el partido Pero el resultado no marca la diferencia Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente han tenido una nota por encima del promedio Y bueno señores Cusmo no va a estar contento Si su gol permite que el equipo Sube a tres ¡Gracias!